¡Gracias por comprar aquí! ¡Estambul jamás tolerará el...! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, muy bueno! ¡El gran Bellasid ha movilizado suficientes fuerzas para conquistar un pequeño imperio y ha puesto su mira en el... Desde ese bastión, toda posible amenaza que sufrió a la chosma de Selin se está apropiadamente abastada. Uhhh... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal de Facebook y suscribete al canal de YouTube y activa notificaciones para que nos acompañe a su mira en el... ¡Vamos! A ver, ¿cuál es el que hemos recogido? Vale, este es el que hemos recogido, entonces. Che. ¿Conseguirá que lo maten? ¿Qué moscas había picado para que actúes aquí? ¿Cómo se mantienen forma? ¡No te agarres a nadie! ¡Ah, qué espectáculo! ¡Fuera, fuera de aquí! 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 ¡Que tal? ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera de aquí! ¡Fuera, fuera de aquí! Buenas noches. 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 Disculpa mi brusca presentación, pero yo mismo soy un aprendiz de asesino. Soy fuerte, rápido y no me va mal con las damas. Es un comienzo. ¿Qué tal una carrera? Te demostraré mi habilidad. Pongamos hasta ese punto de ahí. Bueno, tengo un poco de tiempo. Muy bien. ¡Vamos! Te dije que era bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¿Tú has visto eso? ¡No! Puto juego. Ahora también te digo, el tío muy bueno no es. El tío es tu entrenamiento, al alba, cada día, en la Torre del Gálata, ¿entendido? Ah, sí, por supuesto, mentor. Vale. Vale. Alguien debería enseñarte algo de respeto. Datante, ¿pero a ti qué te pasa? No, no, no. Vale. 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 Gracias.